Miren caballero, abuela miren, mira como yo me tomo miles, chiquitita, 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 guau. Aguantando el pomo. Bueno, yo lo aguanto. El pomo, con el otro lado porque es la otra mano. ¿Y cuántos meses tengo yo? ¿Dos meses? ¿Dos meses qué? Mira esta gorda aguantando el pomo con las manos. ¿Qué? ¿No puedo creer eso? Deja que su abuela lo haga. ¿Cuál es la de frente? Si, si, no, se la tengo ahí partida, olvídate que está partida. Sí, no, para eso. Ya está boqueando, si no quieres más el pomo, yo lo toco porque no quieres más. Aguante, 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 aguante. No, el pomo no funciona, no funciona. Pérese, 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 pérese. No, ya lo quieres más allá. Y vos cuando no quieres más, no quieres más. Cuando quieres más, yo la conozco a ella, esa chiquita más que chiquita. Aguante. Ay, ya que la veo, si chiquita.